Gracias. Y en estas presentaciones pretendemos darles la información sobre la tecnología innovadora. ¿Qué es esta tecnología? ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve? ¿Y qué son las diferencias de esta tecnología de las demás tecnologías de transporte presentes en nuestro mundo al día de hoy? Y, por supuesto, siempre me gusta saludar a toda la gente online y a toda la gente que nos verá, bueno, a mí en este caso, en la grabación. Con mucho gusto ver a todos vosotros en nuestra página de Skyboard Community oficial. Y también os agradeceremos si la información que estáis viendo aquí la compartan con más gente posible, con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Porque creemos que esta información es de mucho valor que puede cambiar las vidas nuestras. Bien, aquí veo que también nos están saludando desde Ecuador el Amaro Cruz. Muchísimas gracias, Amaro, por estar en nuestra presentación online. Nosotros somos Fondo de Inversión Skyboard Community. Somos el socio oficial para financiar el proyecto de transporte de hilos que se llama USKY. Y, básicamente, nosotros estamos trabajando gracias al sistema de crowdfunding para financiar dicha tecnología. Esta tecnología, la que estamos hablando, está valorada en más de 400 bimillones de dólares. Este es el valor intelectual del proyecto. Y estamos invitando a todos vosotros a unirse a este proyecto, financiarlo y obtener unos activos importantes que os van a dar unos frutos como dividendos en futuro. Para, por supuesto, tener un sostén adicional a largo plazo y para toda la vida. Bien, este es el esquema que estáis observando aquí. La pueden comprobar, la pueden ver nada más entrando en nuestra página web. Os ofrezco a todos visitar nuestra página web para ver esta información, para consultar sobre las direcciones de las compañías y también sobre las funciones de cada una de las empresas que están colaborando en todo el proceso de desarrollo de tecnología. También, si ya sois socios registrados, pueden acceder a documentación a través de vuestro despacho virtual personal. Recuerdenlo, porque algunos, la verdad, que están olvidando que sí, que tienen toda la información a mano. Como estoy aquí enseñando, pueden encontrar esta información entrando desde el ordenador o desde su móvil directamente en el apartado de documentación sobre la empresa y consultar la información sobre los registros y demás información de cómo funciona la compañía, cómo funciona la inversión en el proyecto de transporte de hilos. Con mucho gusto me presento. Hola, soy Ana Dorosh, socia inversora líder de Discover Community desde junio de 2020. Ya cuento el tercer año aquí en el fondo activamente apoyando desarrollo de fondo, desarrollo de tecnología. Soy subcoordinadora de desarrollo para las regiones hispanohablantes y desde hace unos días que no he actualizado aún mi presentación, también coordinadora para desarrollo de región de Ecuador. Por lo tanto, con este nuevo papel, espero ayudar a todos los socios, a toda la gente de Ecuador a conseguir vuestras metas dentro de nuestro fondo de inversión Skyboard Community. Soy líder de equipo internacional de América Latina y desarrollamos negocio en más de 10 países de América Latina. También soy presentadora de webinarios y eventos oficiales de Skyboard Community en español, entrenadora certificada de Skyboard Community. Y también soy una de las personas que ha podido participar en invitar una de las delegaciones importantes a Emiratos Árabes Unidos, a uno de nuestros parques tecnológicos, que esta fue la delegación de El Salvador. Y la verdad que es un honor muy grande para una socia como yo lograr en tan corto plazo de estancia en el fondo a llegar a estos puestos tan importantes y ayudar a todos. Y sobre todo ayudar en desarrollar la filosofía de Unitsky Stream Technologies, que es el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Y con estas palabras es como nuestra lema, vamos siguiendo por el mundo, hablando de tecnología y cómo con esta tecnología podemos traer las soluciones a estos problemas con los que encontramos cada día. Hoy hablaremos en especial sobre las especificaciones de la tecnología. Hoy no vamos a hablar de los problemas como solemos hablar cada vez en las presentaciones. Yo creo que cada uno de vosotros puede tener su propia valoración de cómo es el estado de transporte y de los problemas que os traen actualmente el uso de transporte convencional. Por lo tanto, hoy quería demostrarles las diferencias de los transportes convencionales con la tecnología USKY. Básicamente estamos hablando de tren eléctrico que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. La verdad que sí, que mucha gente cuando ve por la primera vez nuestro anuncio en Instagram, en Facebook, en las publicaciones diferentes de nuestras fuentes oficiales o tal vez de las publicaciones de los socios, están observando y la primera palabra que dicen que es un telérico, que es un monorail. No, no son correctas estas comparaciones porque esta tecnología es nueva, esta tecnología es totalmente innovadora. Como lo comenta el desarrollador de esta tecnología, Anatoly Unitsky, solo lo que él hizo es recoger los datos más importantes, los conocimientos más importantes y realizar su propia tecnología con la que hoy van a conocer los nuevos personas que están viendo nuestra presentación o bien los socios activos que ya están dentro de nuestro fondo de inversión, pero tal vez no han estudiado bien a fondo la información. Recordaremos que el desarrollo de nuestra tecnología lleva 15 etapas de desarrollo. Desde 2014 el plan de desarrollo está ejecutado y durante todos los años vamos marcando los logros en desarrollo de esta tecnología y ahora en el año 2022 ya estamos en la fase de penúltima etapa, decimocuarta y también en esta etapa ya estamos hablando de finalización de desarrollo de la tecnología y su implementación comercial. Y estos son los logros que hemos conseguido gracias a la participación de los socios de más de 200 países. Y ahora contamos con más de 500.000 socios registrados en nuestro fondo de inversión. Bueno, las empresas que están trabajando en el proyecto en el proyecto en realidad no es solo una empresa, sino es un grupo de empresas, ¿sí? Y vamos a ver qué son estas empresas. Básicamente, por supuesto, hablaremos de nosotros, nuestro fondo de inversión Skywalk Community, que está registrado como un grupo de empresas en Chipre, Ivanoato y las islas de Caimán. Siempre estamos hablando de esta información para demostrar la seguridad de registro de fondo, porque a veces nos hacen unas preguntas muy confundidas y os estoy enfocando en esto. Y, por supuesto, esta información la pueden comprobar en nuestra página web. Otra empresa, y es la importante, la empresa, como yo la llamo, la empresa madre, Unitsky Stream Technologies, que esta es la empresa ingeniera que diseña y construye, certifica el transporte de hilos en Bielorrusia. Sí, Bielorrusia es origen de esta tecnología. Ningún otro país, ya que el procedente de esta tecnología es de origen, el desarrollador de tecnología es de origen Bielorrusia, es ingeniero bielorruso. Y aquí os estoy demostrando cómo este año he viajado a Minsk mismo para visitar las instalaciones de la empresa con la que estamos estrechamente trabajando. Y al final, y al fin y al cabo, esta es la empresa cuya somos todos convertimos copropietarios, los socios de Skywalk Community. Aquí pueden observar cómo es la dirección, porque también nos están preguntando muchas veces dónde está la dirección de la compañía. Pues está aquí, en calle de Ferrocarril 33 de Ciudad de Minsk. Este es un edificio, como pueden observar, muy alto. Son nueve plantas y está trabajando aquí un personal muy grande, más de, bueno, cerca o unos mil ingenieros, donde son once candidatos de ciencias, cinco docentes. Y aparte, los trabajadores trabajan en desarrollo, en diferentes ramos también para apoyar los conocimientos universitarios. Trabajan en universidades de Bielorrusia, más de diez profesores son en cinco años. Además, los trabajadores de Unisky Stream Technologies elaboraron más de cuarenta trabajos científicos y publicaron más de cien publicaciones científicas y cinco publicaciones de monografías científicas. Lo que quiere decir que la cualificación de los trabajadores, de la gente, bueno, es incluso muy complicado pronunciar en este caso la palabra trabajadores. Yo bien diría, la gente que influye en cambio de nuestras vidas, están trabajando en esta empresa y tienen un grado muy alto en diferentes ramos de ciencias. Y así como se enseñan los nombres de todas estas personas que están colaborando con Unisky Stream Technologies para desarrollo, implementación y mejora de los trabajos que ya han realizado, inclusive. Aquí ya veo que nos están saludando de Colombia también y sí, Mayra Rodríguez está preguntando de dónde comunico. Estoy comunicando desde Barcelona, desde España. Vivo en Barcelona, España. Cierto es que no he mencionado. Entonces, desde aquí estoy colaborando desde siempre para todo el fondo de inversión que habla hispana. Aquí os estoy presentando que aparte del edificio central, tenemos también nuestras propias plantas de producción. Por supuesto, de momento son como las primeras plantas que tenemos y están también en Minsk, Bielorrusia. Y nosotros los socios del fondo de inversión que habló mucho este año pudimos también entrar dentro de las plantas y ver cómo está la producción. Más adelante os enseñaré una parte que de lo que hemos visto va a ser una sorpresa para vosotros. Así es como se ven las plantas, en realidad, por supuesto, es un territorio muy grande. Los edificios, varios, un complejo de varios edificios. Y dentro de las plantas contamos con una maquinaria de punta de las últimas y mejores empresas proveedores de maquinaria en el mundo. Este es el director de estas plantas, Alexi Saben, que nos ayudó a conocer más a fondo sobre la tecnología, ya que es el que está dirigiendo las plantas desde los primeros años de desarrollo del proyecto. Y su mano derecha también, que se llama Alexi, entonces estos son los socios y yo he estado también allí junto con ellos cuando visitamos las plantas de producción. Entonces, con estos hechos, yo os quiero demostrar que realmente es una muy estrecha colaboración establecida entre nuestro fondo de inversión con Unitsky Stream Technologies. Vamos a hablar también que tenemos dos parques tecnológicos. Uno de estos parques está en Ciudad de Minsk, en Bielorrusia. Tiene 36 hectáreas que ocupa y en estos 36 hectáreas también contamos con diferentes edificios y las líneas que ya están construidas y certificadas, patentadas y también que pudieron servir para realizar diferentes trabajos de prueba y certificar nuestro transporte. También aquí os estoy enseñando de cómo, pues, justo, prácticamente hace un par de meses, fuimos ahí también los socios para visitar este parque y como que no aprovechamos tomar las fotos con nuestro bello transporte. Otro parque está en Emiratos Árabes Unidos. También no es nada pequeño. Tiene 28 hectáreas. Y esta es la maqueta de entrada al parque. Muy grande, muy enorme, se ve desde lejos. La verdad que sí, difícil pasar sin notarla. Y aquí pueden observar cómo es la distribución de este parque, como una proyección, ahora aún está en construcción, pero es uno de los parques muy importantes como punto, desde el punto de vista de desarrollo de tecnología y también desde el punto de inicio de comercialización del proyecto. Este parque en general se encuentra en el territorio de Sharjah Research Innovation Technology Park. Es un parque muy importante a nivel nacional de Emiratos Árabes Unidos, más grande que hay en este país. y nosotros como unos socios honrados, aquí, ahí estamos con nuestra tecnología instalada y con la bienvenida de la gente más alta de la provincia de Sharjah, o en este caso se llama Emiratos Sharjah, que también colabora estrechamente con Dubái. Entonces, esta visita fue el año pasado, el octubre de 2021. Y este mismo año, 2021, el octubre, juntamos los socios de diferentes países para visitar este parque y para ver, notar, oler cómo es nuestra tecnología, cómo es este transporte en realidad. Por supuesto, como pueden observar por la foto, hemos tenido muchas emociones después de trabajar tanto y hablar de la tecnología a través de la pantalla, verla en realidad es un sueño hecho realidad, la verdad que sí. Y con esta también demostramos que gracias a nuestro apoyo, pues, juntamos y trabajo, juntamos muchos países que están trabajando juntos para lograr metas grandes. Este es el desarrollador de la tecnología, el doctor Anatolio Junitzke, científico, inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y más de 150 inventos en los campos diferentes, como construcción, transporte, ingeniería mecánica y en la industria electrónica y química. Es esta persona que ha creado este sistema de transporte y también está creando un transporte espacial y geoespacial, que es otro proyecto que él está trabajando en paralelo. También es el jefe de dos proyectos de ONU, miembro de la Federación de Cosmonáutica de la URSS. Y vamos a conocer su tecnología ahora un poquito más a fondo. Desde la, con las palabras de Anatolio Junitzke mismo, él dice que el transporte terrestre es necesario, en el transporte terrestre es necesario minimizar la opresión del medio ambiente y de su destrucción. Podemos conversar muchas horas nada más leyendo esta cita, ya que la verdad que todo lo que está haciendo ahora actualmente el transporte actual es opresionar el medio ambiente. ¿Y cómo son unas de las principales fuentes de problemas de transporte actuales? 100% de la energía no se gasta en el trabajo útil, sino en luchar contra el medio ambiente y destruirlo. Esta es, como diría yo, también una de las frases muy importantes y para reflexionarla bien. Si vamos a verlo desde el punto de vista de transporte, entonces, el problema está en lo que el transporte emite los gases de escape. El ruido y el movimiento de materia rodante que lo notamos cada día y no podemos evitar vibración de la tierra que produce el movimiento y abrasión de neumáticos de asfalto de rieles de piezas de la piedra. Todo esto es lo que está haciendo pues el mal al medio ambiente y realmente lo está destruyendo de poco a poco. pero con la tecnología que estamos ofreciendo que ya me imagino que han podido ver cómo es esta tecnología que siempre es un material suspendido un material rodante suspendido y se mueve sobre el suelo. Igualmente ahora si a mí me gustaría saber si me pueden responder por el chat ya que veo bastante gente en la sala si ya conocen esta tecnología o es la primera vez que están escuchando sobre la oportunidad y esta tecnología de transporte que estamos presentando. Contesten por favor por el chat sí o no para yo y así yo voy a poder entender cómo es cómo cómo es el público que tenemos hoy. También pues esta otra fotografía que están observando aquí es también la tecnología nuestra pero para material rodante más pesado ya que pueden verlo ya claramente que son diferentes tipos de material rodantes que estamos presentando. Entonces aquí vamos a hablar de los elementos tecnológicos básicos que es la tecnología nuestra se diferencia de otras tecnologías con el hilo raíl muchos conocemos cómo es el raíl clásico que básicamente es un raíl de metal que no tiene ningún tipo de relleno sino es un material sólido entonces en este caso nuestro raíl presentado como una innovación de Anatoly Junitsky tiene dentro el relleno y no está compuesto de un solo metal sino que diferentes capas de metal tiene su cabeza tiene su cuerpo y tiene el relleno y por dentro están los hilos previamente pretensados por lo tanto es el nombre de la tecnología transporte de hilos pretensados y perdón si sistema de transporte de hilos pretensados así que y qué es lo que da este desarrollo básicamente se reduce el ruido porque el relleno dentro se compensa el ruido que produce en movimiento cuando va la rueda y va yendo por el raíl y los y los raíles que están dentro pretensados nos están ofreciendo una resistencia muy alta que puede soportar muchos kilos de masa aquí pueden observar un poquito más de cerca como es la imagen pero también tenemos por supuesto estos raíles vistos en diferentes exposiciones internacionales y el museo de transporte de hilos también está en Bielorrusia y en los parques siempre están presentes para que la gente que están visitando puedan conocer más de cerca y verlo como es la tecnología de transporte de hilos entonces además aparte de que ya os he comentado la diferencia de esta tecnología es que el riel de hilos es continuo él no tiene juntas de expansión lo que también nos está garantizando un mayor confort durante el desplazamiento y también el ruido que ya está totalmente minimizado y como ya hemos comentado es una estructura espacial y así son las diferentes vías de transporte que estamos presentando que básicamente son tres tipos de raíles que estamos presentando carril rígido semirígido y riel flexible cada uno de estos raíles tiene sus características especificaciones para soportar diferente transporte para soportar diferente carga para hacer diferentes funciones al fin y al cabo y por supuesto cada uno de estos tiene su costo sabemos siempre que cuanto más material se usa para instalación entonces se entiende que es un poquito más de costo va a ser pero depende de la zona depende del uso igualmente el transporte que estamos presentando es más económico en cuanto al transporte convencional así como está enseñado en esta diapositiva pueden ver que por ejemplo una vía flexible puede soportar un transporte ligero una vía semi rígida puede soportar un transporte un poquito más de más peso y la vía rígida pues puede tener incluso doble uso puede ir sobre el hilo o sobre el orail y por debajo del orail el transporte es suspendido y es el soporte que hace tan grande el hilo que está dentro del orail que son las características principales también de paso elevado bajo consumo de material en comparación con los pasos elevados convencionales ahora os ofrezco a recordar cómo son los pasos elevados que pueden ver en vuestras ciudades y si nadie si nunca han notado cómo son ahora ya es el tiempo para fijar bien que siempre son soportes muy masivos muy grandes con una enorme cantidad de material elaborado para estas vías entonces el uso como es de poco material está de menos material está realizado el sistema entonces esto se permite también hacer que la estructura de la vía sea tan ligera y tan elegante como la pueden ver en esta fotografía y los raíles de hilos no bloquean las vistas naturales ni estropean los paisajes naturales esta una de las claves también de tecnología que estamos presentando porque ya la verdad que cuando escuchan las noticias que instalan instalan y planean instalar nuevas vías de metro en algunas ciudades solo puedo pues llorar en mis pensamientos porque es lo que realmente molesta y perdemos esta gran oportunidad de disfrutar de un viaje en vez de estresarse a mí me estresa mucho siempre cuando bueno viviendo en Barcelona usamos transporte de ferrocarril usamos el transporte de metro y este suele ser subterrestre parece que no pero sí que es estresante estar bajo tierra y no respirar el aire fresco además cuando nos toca viajar a largas distancias o esperar mucho rato al próximo tren que llegue otra otras más características principales es optimización la aerodinámica y la velocidad y con esto también garantizamos un alto nivel de seguridad de complejo de transporte vamos a ver más a detalle sobre estas más adelante pero también anotaremos que el material que se realiza de que se realiza y como es la estructura son realmente de una alta resistencia y es muy fácil fabricar lo que ha elaborado Natalia Nitzky y este fue el fin para que la evaluación sea menos compleja más fácil para una rápida instalación de las vías en cualquier zona en cualquier país y tiene sus capacidades para trabajar en las temperaturas extremas lo que tenemos aquí mencionando sobre las temperaturas extremas es tanto bajo cero como más de 50 grados y esto está demostrado por localización de nuestros parques tecnológicos en diferentes continentes en diferentes condiciones climáticas igual por el desarrollo por su alta aerodinámica la energía que se gasta en el movimiento del transporte es el mínimo y no solo son estos datos que influyen en el consumo de energía sino más que están incluidos en el desarrollo de este transporte hablando de efecto pantalla y es lo que hace la resistencia aerodinámica el sueño de Anatoly Vinitsky siempre fue de cómo él puede mejorar la tecnología hasta tal grado que el efecto pantalla sea menos notable y mejor y mejorar la aerodinámica porque gracias a aerodinámica gracias a minimizar la resistencia al aire del aire entonces se consigue el menor consumo de electroenergía ya que todos los que están conductores o tienen sus propios coches saben que a cuánto más velocidad va el coche ¿qué pasa? gastamos más combustible entonces gastamos más energía ¿qué está pasando en caso de nuestra tecnología? gracias al que levantaron el transporte como decimos al segundo nivel el coeficiente de resistencia aerodinámica pudo bajar y notablemente y además con las mejoras que incluyó Anatolio Initsky en su tecnología de las que voy a hablar ahora también consiguió conseguir la resistencia de resistencia aerodinámica a 0 65 cuando el transporte que usan ahora un coche que ahora me olvidé cómo se llama este coche los yo imagino que me pueden ayudar por el chat los conocidos en el área de construcción y uso de los coches entonces este coche a pesar de que es súper mega ligero y declarado como un coche más rápido en el mundo ahora tiene la resistencia aerodinámica de 0,4 y fíjense los números que ya hablan de por sí sí aquí dice Karina muchísimas gracias Karina Bugatti que a veces se olvidan los números muchísimas gracias por ayudarme otra pues peculiaridad es la motor rueda el motor rueda entonces es una rueda de A0 y no ha sido aplicada esta rueda de tal por tal sino que por los cálculos que hizo Natalia Inisky también el cálculo que si utiliza la rueda de metal sobre el raíl van a conseguir la mayor eficiencia y también también contará con la con utilidad por muchos más años y también no vamos a tener estos el efecto de polución masiva cuando estamos tirando los repuestos de las ruedas que usamos ahora convencionalmente en los coches convencionales a diario sabemos que se tira bastante material ya que se desgasta continuamente luego esta esta invención de motorrueda está también desarrollado para con un sistema de antidescarilamiento especial es una de las primeras preguntas cuando me hacían cuando yo era una socia muy joven recién conocía la tecnología no sé por qué ahora no me hacen esas preguntas antes sí y si este transporte caerá y cómo se sostiene hoy qué pasará no es imposible que caiga este transporte desde desde ella que está bien fijado y también no hay oportunidad para que se descarila en cambio de los trenes que lamentablemente conocimos unos cuantos accidentes muy brutales cuando un tren a altas velocidades se descarilaba entonces aquí presentamos uno de los sistemas de seguridad implementado que aumenta pues la seguridad del tráfico en 10 veces comparar con el transporte que usamos ahora por ahora luego aquí pueden ver además como una vía muy finita sostiene unos trenes bastante pesados y aquí por debajo está el personal de parque que están trabajando en en arena como pueden ver por arena en emiratos y todos están muy muy tranquilos ya que saben que es la seguridad máxima que está ofreciendo este sistema además este sistema se controla por un piloto automático y no tiene ningún conductor dentro y esto también nos garantiza mayor seguridad ya evitamos el efecto de error humano en este caso y como pueden observar aquí son diferentes sistemas que están incluidas dentro de este transporte y anoten un dato muy interesante ahora recuerden los trenes los tranvías como los vemos los trenes y tranvías y los coches de metro siempre tienen una cabeza y una cola y en medio son los trenes con los pasajeros que pasa aquí no hace falta tener ni cola ni cabeza ya que es un transporte independiente tiene todas las todas todos los sistemas necesarios para controlarlo dentro cada uno cada uno cada un tren tiene su propio sistema intelectual entonces es un transporte totalmente independiente y autocontrolable y esta es también una de las peculiaridades que estamos ofreciendo dentro de nuestro sistema de transporte otra vez os quiero enseñar cómo es la optimización optimizaciones que aquí estamos viendo pues es esto que los puntos de anclaje los anclajes no son tan masivos como el transporte bueno ahora los trenes que tenemos que se van sobre unos puentes muy masivos aparte de una un puente muy masivo llevan una unas vías pavimentadas también muy masivas anoten aquí las diferencias no hay este volumen que nos está asustando cierto es totalmente muy inteligente muy bonito y muy estético además y ya puedo imaginar que han notado que también es el mínimo que se necesita para construir las vías la mínima asignación de terreno muy importante no dañamos al medio ambiente lo preservamos además aquí por debajo no hace falta poner y pintar los pasos para peatones poner los puntos de control que está pasando un tren cuidado al revés si pasa un tren o no pasa totalmente puede aquí convivir un humano y la naturaleza flora y fauna todos juntos y en una sinergia 100% y es lo que a mí realmente me alegra pronunciar porque yo aquí estoy visualizando como mis hijos ya son mayorcitos pero mis nietos van a poder jugar en la calle sin temer a un accidente de tráfico que ahora esto es imposible que yo saque a un niño sin preocuparme de esto cierto entonces además imaginen aquí que los animales tampoco están al riesgo de perder sus vidas que es también uno de los problemas globales mundiales cuando muchos animales silvestres están muriendo en los accidentes de tráfico es muy lamento muy lamento entonces en conclusión en cuanto a los costos el transporte que presentamos es de bajo costo para implementación para los costos operativos también no es necesario consumir muchísima electroenergía que es bajo de consumo bajo pero a su vez de alta capacidad de pasajeros no hay polución medioambiental y no hay accidentes de transporte es lo que queremos ver en nuestros países en nuestras ciudades es un sistema innovativo sobre el suelo de alta velocidad seguro eficiente fácil integración ecológicamente amigable y no son solo palabras no son solo palabras son los hechos son los hechos y características reales de esta tecnología que lo anoten además siempre tenemos que recordar que nuestra vida tiene pues un costo y el costo son los días y las horas que estamos viviendo y lo que queremos es minimizar el problema de los accidentes de tráfico y muertes en las carreteras y discapacitaciones que recibimos después de los accidentes de tráfico solo imaginen que gracias a la implementación de esta tecnología podemos en tan solo 10 años salvar al menos 100 millones de personas 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de la discapacidad según las estadísticas alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año cada año además de la gente que recibe las lecciones y tienen algún grado de discapacidad de hecho aquí os he puesto el enlace de youtube pueden encontrar este video en nuestra página web y escuchar como habló Anatolio Unitsky sobre este problema en una de las exposiciones muy importantes una conferencia GTEX Global 2021 y aquí llegamos a la sorpresa esta es la sorpresa de los momentos reales que hemos vivido los socios cuando visitamos el parque tecnológico Marina Gorka y esta es la bobina con hilo rail las dimensiones que a mí también estaba yo estaba soñando en ver cómo son estas bobinas en realidad acercarme a ellas pues aquí yo he podido hacer mi sueño hecho realidad y adelante están viendo un punto de anclaje nuevo para una vía nueva que es va a ser como como de este tipo ya otra vez pueden notar cómo son las diferencias de los puntos de anclaje y las estructuras cómo son y esta vía van a instalar para usar en este territorio de este parque donde visitan muchos pescaderos para pescar Anatolio Yunitsky es uno de los pescaderos más como decimos apasionados le gusta mucho la pesca desde infancia se dedica mucho y en Marina Gorka tiene unos terrenos donde realizaron pues instalación artificial uno es natural y otro los estancos artificiales para pesca entonces todos los pescadores que van a llegar a este parque van a usar esta vía para desplazarse porque es un parque muy grande entonces para desplazarse de un estanque a otro van a poder usar este transporte aquí está como diseño gráfico pero yo vi este transporte ya realizado en realidad y con sus logos muy bonitos ya está diseñado como un producto final y por supuesto este es muy importante y diferente de los demás modelos de transporte tenemos muchos modelos de transporte desarrollados además tiene un suelo especial una rejilla para que la sociedad de todo lo que caiga todo lo que lleva un pescador pues no ensucia el interior sí que es uno de los problemas de los pescadores si suelen ir de paseo a bosques si suelen ir a pescar igual pues cuando usan su transporte yo me imagino que conocen esta sociedad que se queda después de pescar y aquí os presento otro transporte que se preparan para ir a Emiratos Árabes Unidos quiero que anoten cómo se cómo se mueven los trabajadores dentro de este transporte están a altura pues están de pies trabajando cómodamente no les molesta nada entonces esta es una también de peculiaridad desde ahora que están haciendo para un proyecto en Emiratos Árabes Unidos este es uno de los pedidos que realizaron para un transporte de pasajeros y estamos esperando cuando este transporte enviarán a Emiratos Árabes Unidos y ahí realizarán la prueba van a realizar pues la prueba de velocidad en este caso estamos esperando que logre los 150 kilómetros por hora y este tiene la capacidad de para 25 personas aquí estaba yo enseñando cómo se colocan los hilos raíles es la construcción de la vía en Emiratos Árabes Unidos de 2,4 kilómetros y esta es la prueba que estamos esperando que realicen ya pronto esta es la fotografía cuando recién empezaban a colocar los hiloraíles ahora está más avanzado este trabajo en las siguientes fotografías vamos a ver cómo es y aquí pues como vimos justo nosotros los socios como ya está preparado este coche para el envío así en estos contenedores de color amarillo como preparan para los envíos este tipo de mercancías y aquí con la flechita azul estoy indicando que también hemos visto la construcción que empezaron a hacer de transporte aquí también está más esperado igualmente también por muchos países en peculiaridad de Emiratos Árbes Unidos para uno de los proyectos de transporte de mercancías es nuestro Unicont es el transporte para transportar las mercancías y qué diferencia hay en comparar con el transporte que actualmente está transportando las mercancías anoten si que se mueve sobre el suelo número uno imaginen que es con menos ruido en comparar con los ahora los trenes cuando están haciendo transporte de mercancías que es un ruido poco soportable cuando nos encontramos justo en el momento de transportación de estos trenes muy largos y pesados y este modelo como pueden ver tiene sus dos partes iguales que puede servir como cola y como cabeza y puede ajustarse según el tamaño de contenedor que van a llevar de 20 o 40 pies y por supuesto estamos hablando que este puede tener una velocidad importante hasta 120 kilómetros por hora aunque la velocidad que se recomienda usar el mismo Natalia Unitsky para mayor eficiencia son 80 kilómetros por hora pero bueno en casos de gran necesidad si el consumidor quiere o el que solicita la mercancía pueden desarrollar la velocidad hasta 120 kilómetros por hora y pueden llevar pues una carga importante mucha más anualmente que el transporte de mercancía actual así es como eran los dibujos las proyecciones que ahora están haciendo la realidad además hay una presentación de un concepto de una casa móvil o también como oficina móvil que si es una persona de grandes negocios se desplaza mucho pues puede solicitar desplazamiento de su oficina en diferentes países y tranquilamente trabajar desde cualquier punto del mundo también como una idea hay muchas ideas cómo se puede usar la tecnología de Anatolio visiten nuestras páginas web aquí también nos estoy presentando la página para ver más información para conocer más detalles sobre la tecnología en total que os estamos presentando estamos presentando una tecnología de transporte de hilos pero no construimos solo un coche no construimos solo una vía no construimos solo un edificio nosotros estamos desarrollando implementando una con un complejo total una infraestructura de transporte todo lo que estamos construyendo desde cero las estaciones las vías nuestro propio transporte nuestro propio sistema de control con nuestra propia producción con la propia con nuestros propios empleados preparados para realizar este tipo de trabajos no tenemos que buscar ayuda a terceros ya que la producción está realizada con la última maquinaria que incluso muchas piezas que completan el coche se realizan en la misma producción de nuestras plantas entonces es muy importante la construcción que están haciendo además esta tecnología el complejo de infraestructura de transporte ya está certificada en Emiratos Árabes Unidos el año pasado justo pues un año ha pasado el agosto de 2021 celebramos la gran certificación de complejo de infraestructura imagínense como eran pues nuestras emociones porque es nuestro billete verde para implementar esta tecnología en diferentes países ya que la certificación de Emiratos Árabes Unidos es de aplicación para todos los países y conseguimos el certificado de conformidad con la norma internacional ISO 9001-2015 que también es un documento muy importante si no conocen qué es un tipo de certificado googlean por favor y ya verán que pocas empresas pueden conseguir este certificado y si no lo consiguen no tienen derecho a operar en ninguna parte del mundo esta es una información también que os invito a reflexionar muy bien total ahora una de las noticias muy importantes muy grandes y también cuando lo vi esta noticia solo como que prácticamente yo estaba saltando de alegría literalmente os explico por qué aquí estamos viendo de cómo se transporta uno de nuestros coches al centro de Charger Research Innovation Park es el centro que os estaba comentando un centro importante de innovaciones de Emiratos Árabes Unidos y lo colocaron en el edificio central de este parque que significa esto para nosotros para nosotros esto significa que más delegaciones que más gente de diferentes países van a ver solo al entrar en este edificio una maqueta de nuestro transporte y por supuesto van a estar invitados a visitar el parque para más detalles sobre esta tecnología entonces tenemos una vitrina más donde podemos dar más vista a clientes potenciales a los proyectos potenciales y aquí es donde os estoy enseñando cómo la gente están visitando el parque tecnológico en Sharjá entonces cuando llegan llegan a esta casa que es la casa ecológica pueden notar que es muy verde en plano de arena en un desierto construyeron un paisaje natural así literalmente como está y todas las delegaciones están visitando este parque están visitando la maqueta de la ciudad lineal que es un proyecto también muy importante que está desarrollado por Anatoly Nitsky también lo estamos hablando con implementación de sistemas de transporte dentro de las ciudades lineales y también visitan el pabellón donde está instalado el coche que está esperando su certificación de 500 kilómetros por hora de velocidad de 500 kilómetros por hora durante el año pasado visitaron muchos funcionarios como de Abu Dhabi han llegado las delegaciones de países importantes que ahora están negociando los proyectos como en este caso delegación real de Lesoto el rey de Lesoto han sido ha sido visitado por una delegación importante de Brasil de país de Ruanda embajador de Ruanda delegación de Colombia si hablamos de los países de Latinoamérica también los fundadores de DJ Maritime que es una empresa para transporte de mercancías en Emiratos Árabes Unidos delegación de El Salvador ha visitado también el parque los funcionarios de Brasil visitaron la segunda vez pues fue la delegación de Brasil en el parque han visitado el parque pues la delegación de República Dominicana y de Haití y delegación de Tunisia estos son los sólo unos pocos países que han nombrado que han estado y ahora siguen llegando estas delegaciones ahora Anatoly Yunitsky está en Emiratos Árabes Unidos aquí os estoy invitando a tomar la foto o escanear código QR para ver esta entrevista conocerla porque siempre Anatoly Yunitsky nos está comentando unos hechos muy importantes y él mismo está vigilando cómo va la construcción de la vía de 2,4 kilómetros está vigilando todo y cada paso como el ingeniero el constructor general están haciendo instalaciones de soportes de anclaje están haciendo instalaciones de los hilos raíles y aquí hay un corto vídeo de cómo es la realización de extensión de los hilos raíles como os decía estos cables que a mí me gustaba pues hacer la foto con estas bobinas tan grandes y luego pues ahora como nos están mostrando en nuestras páginas web oficiales pueden ver y seguir el proceso día y noche están trabajando en construir estas vías aquí pues también nos pasaron las fotografías como bajo mando de Anato Leonitz que están haciendo planificación de los trabajos como él como el ingeniero pues da sus consejos como realizarlo de manera correcta colocar realizar todo y hacer el control y el mismo Anato Leonitz que ahora puede pues estar como una persona que da las presentaciones de su propia tecnología a los visitantes del parque imagínense aquí veo en el chat que hay más socios que han conectado de Argentina nos están llamando saludo a Argentina saludo a comunidad argentina muchísimas gracias por estar con nosotros y también recordaremos que recién pues ha sido publicada una publicación muy importante en la revista de Forbes invitados a la página de Unitsky Streaming Technologies para conocer esta publicación ahora recordaremos de cómo esto todo lo que os he contado se hace la realidad gracias a crowdfunding gracias al apoyo de socios inversores de nuestro fondo de inversión cualquier persona puede apoyar cualquier persona puede invertir ofrecemos planes de inversiones muy cómodos para cualquier tipo de presupuesto para cualquier tipo de persona con diferentes condiciones si pueden llevar los paquetes a plazos que los tomen si quieren hacer una inversión única por favor aquí está contamos contamos con socios de más de 200 países diferentes profesiones nacionalidades lenguas que hablamos y hoy tienen la oportunidad de conseguir una promoción con unas condiciones muy especiales y adquirir en su propiedad un capital muy importante como decimos el capital que ahora están adquiriendo los socios es un capital son unos activos que os van a dar unos frutos un sostén adicional a vuestras familias importante y es heredable y lo que están consiguiendo aquí son las participaciones por ejemplo en esta promoción que ahora estamos ofreciendo cada socio puede llevar desde 40 participaciones por inversión de un dólar y no es todo pueden llevar más participaciones si cumplen con unas condiciones de esta promoción que os invitamos a visitar en nuestra página web también ahora nuestro fondo de inversión está empezando a vivir una etapa muy importante cuando estamos lanzando un programa de adaptación y formación para los socios de Skyward Community y esta se llamará ya se llama Smart Word Community vamos a construir una comunidad aún más grande apoyando a nuestros socios con conocimientos de los expertos de cómo ofrecer la tecnología y cómo conseguir los resultados y recibir pues las ganancias adicionales cada día ahora y ya tenemos un concurso ahora dentro de la compañía os invitamos a todos a participar aún están a tiempo a aprovechar esta oportunidad y ganar unos premios inolvidables ya hemos acabado la primera etapa de este concurso porque consta en tres etapas la primera etapa ya se ha acabado los socios han viajado a Turquía recién ayer finalizamos la etapa número dos donde los socios están invitados a visitar a viajar a República Dominicana y yo soy una de las ganadoras de este premio y yo con mucha ansiedad y ganas para visitar este país ya que nunca he estado en Latinoamérica será la primera vez que visitaré vuestros países tan bellos que sois pues la gente que están residentes de estos países y dentro de los premios pues por supuesto pueden ver estos premios en la página web pero el más importante lo que podemos conseguir es una oferta personal con un descuento de 1.100 lo que quiere decir que por un dólar podemos registrar 100 participaciones y esta promoción personalizada podemos usar hasta final de la etapa décimo quinta además podemos siempre por supuesto compartir esta gran oportunidad de ser copropietario importante en nuestro fondo de inversión de esta tecnología con amigos una gran comunidad que somos aquí pueden ver las palabras que tal vez no entienden porque están escritos en idiomas que no comprenden pero es la imagen de nuestra comunidad que somos diferentes pero unidos con las mismas visiones y con las mismas ideologías nosotros aprendemos nosotros trabajamos visiten nuestras páginas web oficiales screenshot siempre está bienvenido para todos y invitados a nuestra página youtube ya que estáis aquí solo tienen que clicar a suscribirse a nuestro canal para recibir pues las noticias sobre los nuevos videos nuestro telegram canal ahora ya está llegando a tener casi un millón de suscriptores perdón un millón un mil de suscriptores estos son mis sueños tener un millón de suscriptores en nuestro canal que se unan en este canal porque ahí también estamos conversando estamos comunicando y dando la bienvenida también ofrecemos nuestro instagram y aquí os saludo junto con Anatoly Junitsky desde aquel año pasado cuando estuvimos en Charjai recibimos unos regalos inolvidables de su propia mano aquí soy yo Ana Dorosh con Natalia Evanova coordinadora de España con Olga Verónica coordinadora de República Dominicana y os invitamos a registrarse en nuestro fondo de inversión si tienen un amigo al lado que os puede ayudar con el registro soliciten la ayuda y seguro que les ayudará enseguida y os ayudará a consultarse igual en nuestra página web hay soporte online que os puede guiar y lo importante recordar para qué para qué para qué para qué estamos invitando para qué estamos invirtiendo para qué estamos apoyando porque nuestra decisión hoy es el futuro para ustedes mismos para la gente que os rodea para su hogar que es el planeta tierra y el sueño mío es que todos los niños que llegarán después de nosotros no sufran de problemas medioambientales sino que estén disfrutando como este niño en esta imagen un joven inversor en nuestro fondo de inversión sus padres por supuesto le han adquirido un paquete especial niño y vivan en un entorno bonito en un entorno feliz y un entorno de aire libre y por aquí ya está finalizada mi presentación por hoy os agradezco mucho a todos por su presencia y si tienen alguna duda o pregunta que pasarme os invito aquí tienen mi email pueden escanearlo o hacer con la captura guardarlo esperar a vuestras preguntas si estos llegan la la semana que viene en la próxima presentación por supuesto os la contestaré las preguntas y recuerdo que la semana que viene nos vemos otra vez aquí en youtube online con mucho gusto a conocer más información ahora solo nada más me queda revisar el chat si hay algunas preguntas por el momento no las veo por el youtube ahora revisaré si hay en el canal de chat de mirápolis por aquí ahora no veo nada vale aquí me han saludado ya no he visto porque estaba con la pantalla cerrada de mirápolis muchísimas gracias jano muchísimas gracias por estar también y me están felicitando por la información tan valiosa muchísimas gracias carina muchísimas gracias yana y todos los demás que estarán oyendo en la grabación esta presentación estaré leyendo todos los comentarios que me dejarán por debajo de este vídeo desde aquí desde barcelona del todo mi corazón os envío este gran corazón y saludos hasta luego de este Gracias.